... ...pues me estabas comentando que esto... ...pertenece o está dentro de la parte del camino olvidado... ...del camino de Santiago ¿no? Sí, sí, el camino vendrían de la zona de la Magdalena... ...sí, pasaría por aquí... ...pasan por aquí, por esta zona o por... ...esto es una carretera que es circular para allá para... ...y caminos, lo mismo entre Sarriello por allí que por ahí... ...aquellas casas de Arriello... ...entonces luego ya la próxima parada sería Murías de Paredes... Murías de Paredes, qué bueno... ...también... ...vamos a sentarnos un poquito si te parece... ...sí... ...que creo que nos tienes aquí preparado algo para enseñarnos... ...que es como muy interesante ¿no? Son libros de firmas de aquí... ...estos son los libros desde que se inauguró en el 2008... ...y hay uno en particular que a mí me encanta... ...que yo en un principio he creído que es una foto y fíjate que esto es... ...no, no, 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 esto no lo hizo uno de los clientes nuestros... ...bueno pues estamos en Casa Rural La Alberiza... ...La Alberiza... ...la Alberiza que yo preguntaba y digo... ...¿qué es La Alberiza? La Alberiza es una finca que... ...una finca que es un... ...el terreno es amarillento... ...es una finca de Toledo... ...eh... ...y bueno pues por eso se puso... ...buscando nombre... ...buah pues vamos a ponerlo... ...un poco... ...eh... ...no sé... ...en honor a mi marido y a mi suegro... ...bueno yo les quiero contar un poquito... ...cómo nace esta casa... ...esta casa nace... ...porque... ...su marido... ...marido de Pilar... ...es de Toledo... ...ella es de Madrid... ...su profesión... ...de... ...precisamente metida en el mundo médico... ...que es en lo que estamos ahora... ...por decirlo de alguna forma... ...de moda ¿no?... ...eh... ...os llevó profesionalmente a venir a León... ...total que esto no lo conocíais de nada... ...de nada... ...pero gracias a vos su hijo... ...unas amistades... ...los amigos de mis hijos... ...vamos a Riello... ...vamos a Riello... ...y mamá me dejes y diréis que vamos a Riello... ...y luego pues mi hijo mayor... ...pues se hizo novio de un... ...de la hermana mayor de... ...de estos amigos... ...ya se casaron... ...nosotros empezamos a venir aquí... ...bueno antes incluso antes... ...pues veníamos de visita y tal... ...y bueno y ya decidimos... ...pues vamos a comprar una casa... ...pues vamos a hacer una casa... ...y compramos la casa... ...y compréis una ruina... ...no compréis una casa... ...una casa es ahora ¿no?... ...hemos estado viendo unas fotos... ...en la escalera... ...y la habéis convertido en un... ...pues en esto que vemos ahora... ...pues sí... ...un edificio... ...completamente restaurado... ...perfectamente armonizado... ...con diez plazas... ...diez plazas... ...que bueno... ...está distribuido como estamos viendo... ...donde estamos en el salón... ...comedor y cocina... ...cocina... ...y luego ahí tenemos un aseo... ...eso es... ...común... ...un aseo para no molestar a los de los dormitorios... ...y luego un dormitorio... ...y un dormitorio con su cuarto de baño... ...con su cuarto de baño... ...y luego en la parte de arriba tenemos... ...tres dormitorios... ...cada uno con su cuarto de baño... ...con su cuarto de baño... ...y entonces bueno pues para niños... ...luego también a veces te piden las cunas de bebés... ...y bueno... ...y lo que sea necesario... ...y luego esto también aporta... ...pues un patio... ...un patio interior... ...un jardín... ...con un buen aparcamiento... ...con una barbacoa... ...que nunca hay que tenerla ahí... ...hay que tenerla siempre en mente... ...y con un montón de sitios... ...dónde ir, dónde disfrutar... ...y dónde vivir unos días... ...sí, se pasa muy bien... ...aquí muy relajado... ...después también bueno pues el aliciente... ...el pueblo tiene de todo... ...tiene una farmacia... ...tiene dos bares... ...tiene restaurante... ...uno de ellos es de un hijo mío... ...y bueno pues todo muy así... ...y luego bueno pues desde aquí... ...hay un montón de actividades que se pueden hacer... ...todas un poco en... ...pues un poco de la naturaleza... ...¿no?... ...caza, pesca... ...senderismo... ...senderismo, lo que queramos... ...se puede hacer mucho, mucho... ...luego también incluso... ...cruzas perfectamente a la robla... ...y ya tienes ahí... ...para la nieve también... ...tenemos todo muy a mano... ...tienes el pantano también ahí al lado... ...estamos a nada de distancia de Villablino... ...tenemos los pantanos aquí al lado... ...o sea está perfectamente ubicado... ...pues para disfrutar... ...para descansar... ...esto es un sitio para venir y disfrutar... ...pueden venir dos personas... ...pueden venir diez... ...pueden venir ocho... ...es decir esto... ...se alquila... ...todo de golpe... ...para la gente que quiera venir... ...sí... ...te aíslas... ...y estás aquí feliz... ...ya te digo los clientes... ...tenemos clientes... ...que... ...que viene un matrimonio con un perro... ...sí, sí, sí... ...y ya llevan diez años... ...vemos que tienes dos terrazas... ...que una se hace desde dentro... ...o desde fuera... ...que... ...bueno... ...es que está comodísimo para decir... ...yo me meto en la habitación y no me molestís... ...bueno pues salgo por el otro sitio... ...entro por el otro... ...tenemos ventilación... ...tenemos sol... ...tenemos... ...tenemos naturaleza vida... ...esto es estupendo... ...bueno Pilar... ...pues la verdad es que ha sido un momento... ...muy agradable... ...tienes el perro por ahí corriendo... ...sí, también... ...que es muy juguetón... ...y la verdad es que... ...es un sitio para disfrutar... ...para poder venir y disfrutar... ...y ustedes se lo están perdiendo... ...si no vienen... ...y disfrutan como nosotros... ...y luego de aquí... ...a comer ahí a Riello... ...lo voy a comer... ...lo voy a comer a Riello... ...¿cómo se llama el restaurante? ...Villamor... ...en Villamor de Riello... ...ustedes lo conocen... ...¿lo conocéis? ...por supuesto que sí... ...seguro... ...bueno pues en estos espacios... ...siempre encontramos sitios diferentes... ...pero si... ...normalmente encontramos sitios diferentes... ...este es especialmente diferente... ...Mare Jesús... ...esto es completamente diferente... ...a todo lo que hemos encontrado... ...hasta ahora en casas... ...y alojamientos rurales... ...dime cómo ha nacido esta historia... ...bueno yo... ...si te soy sincera... ...creo que esta historia... ...es simplemente que yo... ...he dejado mi creatividad libre... ...¿no?... ...he liberado un poco... ...pues un sueño... ...que tenía hace muchos años... ...yo hace unos años... ...me planteé... ...qué quería hacer antes de morir... ...creo que es una cosa que... ...a veces nos olvidamos de hacer... ...y cuando lo hacemos... ...salen sueños... ...a mí me salieron... ...tres o cuatro... ...y uno de ellos era... ...quiero una casa... ...en el campo... ...una casa... ...pues donde... ...por supuesto... ...pueda oír los pájaros... ...etcétera... ...pero también donde... ...donde pueda plasmar la creatividad... ...exacto... ...y mantener un poquito tu presencia... ...oye... ...¿y qué has creado aquí?... ...¿cómo está dividida esta casa?... ...bueno la casa... ...sobre todo está pensada para encuentro... ...lugar de encuentro de familias... ...aquí sobre todo... ...viene mucho grupo... ...de amigos... ...de familiares... ...y también celebraciones... ...aniversarios de boda... ...incluso aquí hemos tenido bautizo... ...y ahora me pidieron para una boda en septiembre... ...qué bueno... ...sí... ...qué bonito... ...estamos... ...esta es la casa principal... ...o la casa grande ¿no?... ...sí... ...aquí tiene tres habitaciones... ...pero tres habitaciones de las... ...de las de antes... ...de las grandes que había mucho espacio ¿no?... ...bueno... ...la casa lo que tiene... ...es que he preservado los espacios... ...yo he tocado lo mínimo los muros... ...¿por qué Fernando?... ...pues porque... ...aquí... ...esta casa es una casa de tapial... ...el tapial es el material típico... ...de construcción de la cepeda... ...que el tapial no se debe tocar... ...mucho... ...eso hace que haya dormitorios más grandes... ...dormitorios más pequeños... ...porque hemos aprovechado los espacios... ...oye... ...aparte de este... ...de este recinto donde estamos ahora... ...que es el recinto grande de cuatro... ...de tres habitaciones... ...luego tenemos dos apartamentos... ...de una habitación cada uno... ...que se pueden alquilar por separado... ...o todo el bloque... ...o todo junto... ...exactamente... ...con lo cual aquí pueden venir... ...lo que tú estás comentando... ...una familia... ...una celebración y demás... ...o... ...personas individuales... ...que quieran decir... ...oye... ...tenimos una pareja... ...o dos parejas por separado... ...cada una a un apartamento... ...y eso le gusta mucho a la gente... ...porque a ver... ...la gente aunque seamos familia... ...y nos queramos mucho... ...o seamos amigos... ...todo el mundo quiere un poquito de independencia... ...a determinadas horas... ...entonces aquí lo bueno que tienes... ...es que tú tienes tu apartamento... ...todos tienen cocina... ...todos tienen pequeño comedor... ...todos tienen su saloncito... ...con su tele... ...entonces la gente... ...se junta determinadas horas aquí... ...comparten el espacio... ...o no... ...y a veces tengo... ...pues en verano por ejemplo... ...normalmente tengo alquilados... ...uno ahí arriba... ...otro abajo... ...y esta casa... ...a otro grupo familiar con independencia... ...sí... ...oye... ...antes de acabar... ...me gustaría que me dijeras... ...qué pinta aquí... ...un símbolo del Camino de Santiago... ...bueno pues este es un proyecto... ...esto es un sueño... ...que tenemos varias personas... ...otro sueño más... ...otro sueño más... ...ves que los sueños te mantienen vivo... ...los proyectos... ...te dan vida... ...y yo siempre le digo a la gente... ...si quieres estar contento... ...ten proyectos... ...porque es lo que te mantiene vivo... ...siempre te mantiene con la mente abierta... ...y este sueño en qué consiste... ...esto no lo he descubierto yo... ...esto lo ha descubierto Tomás Álvarez... ...un periodista de aquí... ...del pueblo de Villamejil... ...él es un gran estudioso... ...y él ha escrito un libro muy bonito... ...sobre el Camino de Santiago... ...del monje Hermann König... ...este monje del monasterio del lago Constanza... ...yo creo que ya mayor... ...hizo el Camino de Santiago... ...salió de Alemania... ...llegó a Suiza... ...pasó a Francia... ...llegó a España... ...continuó por el Camino Francés... ...pero al llegar a León... ...se dio cuenta de que el puerto de Manzanal... ...no era fácil... ...y encontró una alternativa... ...¿por dónde? ...pues por aquí... ...entonces él fue desde León... ...hasta Santa Marina del Rey... ...de Santa Marina del Rey... ...hasta Benavides... ...de Benavides de Órbigo... ...subió hasta aquí... ...hasta... ...Cogorderos... ...de Cogorderos... ...fue hacia Villamejil... ...no se sabe muy bien si pasó... ...por Magaz de Cepeda... ...y Vega de Magaz... ...o se fue directamente a... ...hacia... ...por Cogorderos es el pueblo... ...y de ahí pasó a Brañuelas... ...de Brañuelas bajó... ...a un sitio que tiene un encanto impresionante... ...esta ruta yo la he hecho andando... ...y es increíble... ...son castaños... ...nogales... ...un camino muy bonito... ...desde Brañuelas... ...a Cerezar del Tremor... ...en Cerezar del Tremor... ...hubo un convento... ...y me explicó Tomás... ...que en su momento... ...había una importantísima orden... ...de personas... ...una orden son... ...personas que ayudaban al peregrino... ...y en la Cepeda... ...la orden de los que... ...no recuerdo ahora el nombre... ...pero era la orden de... ...la Cepeda que ayudaba al peregrino... ...la Cepeda tenía un montón de centros hospitalarios... ...y de asesorar o ayudar al peregrino... ...y ese de Cerezar del Tremor... ...fue muy importante... ...y estaba financiado... ...por personas que daban dinero... ...para ayudar al peregrino... ...de ahí pasaba a Folgoso de la Ribera... ...de Folgoso a Benavides... ...de Benavides a Ponferrada... ...en Ponferrada... ...el monje retomó el camino francés... ...y luego al llegar a Galicia... ...volvió a buscar una ruta alternativa... ...también con menos cuesta... ...la conforman cuatro o cinco pueblos de Galicia... ...que también se han organizado... ...y tienen también una asociación... ...como la de amigos del monje Cunig aquí... ...y ellos... ...el monje llegó desde Piedraíta... ...llegó hasta Lugo... ...y ya de Lugo... ...retomó la ruta original... ...entonces este camino... ...pues nuestro objetivo sería... ...que la gente lo conociera... ...y que probara una ruta distinta... ...más sencilla... ...quizá adecuada para personas mayores... ...o personas, familias con niños... ...bueno María Jesús... ...esto ha sido un lujo para nosotros... ...el poder venir aquí... ...ver todo tu... ...tu obra... ...tu corazón puesto aquí... ...muchas gracias... ...y a ustedes les recomiendo... ...que si tienen la ocasión... ...vengan a disfrutar... ...como lo estamos haciendo nosotros... ...hemos estado hace unos días... ...en Cumbarros... ...hemos estado en el restaurante... ...La Magdalena y nos han dicho... ...no tenéis que dejar... ...de visitar... ...a la casa rural... ...el Magueto... ...y aquí estamos... ...el Magueto... ...estamos con el Carmen... ...con el Armino... ...y queremos que nos expliquéis un poquito... ...qué es el Magueto... ...bueno Magueto... ...aparte del nombre... ...es por como se le llamaba aquí... ...a la familia de mi marido... ...A la familia de Belarmino... ...de Belarmino... ...efectivamente... ...entonces le pusimos el Magueto... ...aparte de la Maragateri... ...y todo... ...y esa es un poquito... ...la historia del nombre de la casa... ...el nombre... ...oye... ...en este recinto donde estamos... ...este salón... ...que esto es una pasada... ...¿qué era lo que había aquí?... ...aquí estaba el establo... ...donde estaban los bueys... ...los arrieros tenían su carro... ...y aquí era el buey... ...que todo esto se ha mantenido... ...como era... ...igual... ...fíjate... ...es que están las vigas... ...y que habéis aprovechado... ...pues para colocar un poco... ...los aperos de labranza... ...y cosas de la época... ...en cada rinconcito de este salón... ...vamos a encontrar algo... ...de la comarca de León... ...tanto Maragatería... ...el Bierzo... ...tiene un poquito... ...una esencia de cada lugar... ...en ese rincón veo... ...una vitrina... ...donde hay cristalería... ...donde hay vajilla... ...que me recuerda mucho... ...a cuando yo iba a casa de mis familias... ...en el pueblo... ...y está un poco ahí reconstruido... ...tal cual... ...sí... ...eso es lo que más nos gusta... ...de nuestros huéspedes... ...cuando llegan... ...y vuelven atrás... ...vuelven a recordar... ...la casa de su abuela... ...esto lo tenía mi madre... ...esto lo tenía mi abuelo... ...todas las herramientas... ...y todo lo que hay por ahí... ...porque yo he visto... ...llaves de montar y desmontar... ...el tema de la bicicleta... ...de... ...tanto los aperos de labranza... ...yo no... ...pero lo de la bicicleta... ...me ha llamado mucho la atención... ...y luego pequeñas herramientas... ...y pequeños artículos... ...ahí arriba... ...encima de la puerta... ...pues hay un montón de cachivaches... ...como decimos aquí... ...¿no?... ...sí, sí, sí... ...oye... ...y luego me decías... ...que la gente que viene aquí... ...que viene con niños... ...se les olvida hasta el teléfono... ...la tablet y todo... ...porque aquí tiene otro entretenimiento... ...tienen otro entretenimiento... ...distinto completamente... ...entran y ellos lo que buscamos... ...que jueguen... ...que estén... ...con la familia... ...que se integren... ...que estemos un poquito juntos... ...¿no?... ...y niños que se les han olvidado hasta la tablet... ...fíjate... ...es increíble... ...aquí ofrecéis juegos de mesa... ...ofrecéis bicicletas... ...ofrecéis... ...ese llevar de la mano en los recorridos... ...para que la gente aquí no tenga aburrimiento... ...y sepa... ...dónde ir en Astorga... ...en Ponferrada... ...dónde ir a comer... ...dónde ir a comprar... ...intentamos ofrecerlos y facilitarles... ...eh... ...pues bueno... ...que no pierdan ese tiempo... ...porque nosotros ya conocemos... ...por lo tanto se lo ofrecemos... ...sí, sí, sí... ...dependiendo los días de distancia que estén... ...pues así ampliamos las rutas... ...intentamos facilitar... ...que ellos tienen que venir a divertirse... ...por supuesto... ...explícanos un poquito... ...cómo está compuesta esta casa... ...porque esta es una casa amplia... ...este es un salón grande... ...y la casa en general es amplia... ...la casa sobre todo... ...la zona blanca de abajo... ...que es donde vamos a estar reunidos todos... ...ten costa de este salón... ...una cocina muy amplia... ...con todas las necesidades... ...servicios... ...además dejamos para que esa primera noche... ...tengan todo... ...complementos a azúcar, café... ...todo lo necesario, leche... ...no solamente azúcar... ...azúcar, leche, huevos... ...por lo cual ya llegamos... ...y hacemos el primer plan... ...se te puede olvidar algo... ...y eso puede hacer que... ...ya no sea perfecto... ...ya arranca la... ...ya lo tenemos... ...costa de tres cuartos de baño... ...y cinco habitaciones... ...cinco habitaciones... ...con lo cual nos da un máximo de diez plazas... ...diez plazas, sí... ...la zona de abajo... ...la tenemos acondicionada... ...pues porque la gente no pueda subir la escalera... ...o si te vienen con un bebé... ...sí... ...la puerta son más anchas para incluso... ...gente con movilidad reducida... ...y el patio... ...el patio... ...un patio magnífico... ...magnífico... ...aparcamiento en la calle... ...perfecto... ...auténtica Casa Maragata... ...zona de abajo... ...y la de arriba... ...oye... ...esto... ...el tiempo mínimo... ...que tengo para alquilar... ...son dos noches... ...dos noches... ...sí... ...dos noches... ...bueno la casa es muy amplia... ...y aquí lo que se contrata es por personas... ...es decir que aunque sea de diez plazas... ...yo puedo venir cinco, seis, siete personas... ...sí... ...sin ningún tipo de problema... ...sin problema... ...porque... ...a medida del número de personas... ...pago más o menos... ...exactamente... ...siempre y cuando sea en el mismo grupo... ...aquí no se mezcla nadie... ...sí, sí, dos grupos diferentes... ...no, no, estamos hablando de que es una... ...un grupo de amigos... ...efectivamente... ...yo la verdad es que... ...me encuentro tan cómodo que... ...que... ...me da ganas de decir... ...oye, déjame ya reservado un working... ...tenemos una chimenea hoy encendida... ...que está ligeramente fresco... ...pero dentro de un momento ya habrá que apagar... ...porque el sol está ahí dándole... ...el sol empieza, el sol empieza ya... ...sí, sí... ...yo poco más puedo decir... ...tenemos el restaurante... ...el que no quiera hacerse la comida... ...lo tenemos aquí al lado... ...magnífico... ...tenemos Astorga... ...algo de piedra... ...tenemos castrillo para nuestro cocido... ...maragato auténtico... ...y tienen parrilla... ...y tenemos una parrilla... ...les facilitamos incluso... ...si quieren hacer una paella... ...pues las paelleras... ...somos... ...somos muy de campo... ...nos gusta mucho y tenemos... ...intentamos... ...facilitarle en todo lo posible... ...es lo que les haga falta a las mentes... ...veréis aquí al lado... ...con lo cual en un momento dado... ...es llamaros y decir... ...Larvino, Maricarmen... ...echarnos una mano y tal... ...la calle un poquito más arriba... ...entonces... ...siempre estás atento... ...a todas las necesidades... ...y esto es... ...una casa con encanto... ...y luego... ...una familia con encanto... ...este es un buen punto de referencia... ...hemos venido a Secarejo... ...a ver unas... ...casas de turismo rural... ...unas casas de turismo rural... ...se nos ha colado a un intruso... ...que le tenemos aquí con nosotros... ...a Rufino... ...un poco conocido... ...que es el... ...el Mario del Maite... ...y bueno... ...si ustedes le conocen... ...si no yo les hago un poco de ideas... ...se dedicaba al mundo de la hostelería... ...durante... ...más de 50 años... ...y en los últimos... ...ya... ...en los últimos 40 años... ...pues en el Iris... ...o sea que... ...yo creo que con esa referencia... ...ustedes... ...se pueden situar un poco... ...bueno... ...bueno pues aquí estamos hoy... ...con Maite que tiene la voz... ...de... ...de este momento... ...no... ...si... ...estamos aquí en un entorno... ...que la verdad que es una maravilla... ...ver estos... ...este jardín... ...pero es que... ...no hay un jardín... ...aquí hay tres jardines... ...porque hay tres casas... ...es decir que cada uno tiene... ...su propio jardín... ...de más de 500 metros... ...sí... ...totalmente individual... ...sí... ...con su barbacoa... ...cada uno con su barbacoa... ...sí... ...cada uno con su barbacoa... ...y si... ...y no se ven unos clientes... ...entre otros... ...sí... ...porque tenemos un seto importante... ...exactamente... ...además... ...ahora con esto de la pandemia... ...es muy importante... ...que la gente tenga su intimidad... ...eso es... ...cada uno tiene su espacio... ...sí... ...tenemos esto... ...tenemos la calefacción... ...también independiente de cada uno... ...es decir... ...ay yo no voy a ir... ...porque como estamos solos... ...igual no enciende la calefacción... ...no hay problema... ...cada sitio... ...tiene su propia calefacción... ...de gasoil sin problema... ...sí... ...nosotros tenemos una caldera muy grande... ...como tipo hotel... ...y... ...cada una tiene su... ...su termostato independiente... ...nosotros encendemos en invierno el día antes... ...para que la gente cuando llegue... ...tenga casa 20-22 grados... ...por supuesto... ...aquí nadie pasa frío... ...y... ...y bueno... ...yo creo que la gente... ...siempre marcha contenta... ...pues sí... ...oye... ...fíjate... ...todo esto que nació de una forma un poco así... ...en una casa que... ...que era de la familia de Rufino... ...sí... ...y hace veintimuchos años... ...decidisteis rehabilitarla... ...prepararla para vosotros... ...y al final se convirtió... ...en el embrión del turismo rural... ...sí... ...nosotros compramos aquella casa... ...porque era de... ...de la familia de... ...el abuelo de Rufino nació ahí... ...era de su familia... ...le pertenecía a un primo... ...que se había quedado con ella... ...nos la vendió... ...la rehabilitamos entera... ...y bueno... ...era para nosotros... ...y para nuestros hijos... ...pero un día vino mi amiga... ...María Calleja... ...que también fue jefa mía... ...la madre de Jesús Calleja... ...y me vio la casa... ...ella era una pionera en León... ...tenía la casa número 7... ...de Castilla y León... ...en turismo rural... ...ella siempre fue una visionaria... ...entonces vino un día a vérmela... ...y le encantó... ...ay Maite esta casa... ...total... ...solo venir los sábados... ...porque nosotros... ...estábamos el día entero... ...en el bar... ...en el restaurante... ...y bueno... ...pues me animó mucho... ...y me empezó a mandar gente... ...al principio... ...porque claro... ...ella la llamaba muchísima gente... ...y así empezamos... ...empezamos así... ...luego nos vendieron este solar... ...hicimos las otras... ...y al final tenéis tres... ...casas espectaculares... ...porque una tiene... ...tiene un detalle... ...esa de dos plazas... ...que es muy coqueta... ...que era... ...eso era... ...que era un... ...es un loft... ...sí pero que era antiguamente... ...nada... ...es nueva... ...estas dos son de nueva planta... ...sí era un pajar... ...como dice Cristina... ...como un pajar... ...y rehabilitado donde hay... ...el salón y la cocina... ...la parte de abajo... ...y una habitación... ...más que se ve desde el salón... ...con un patio también... ...con un jardín... ...más de 500 metros... ...sí, sí... ...luego tenemos la inicial... ...que es una casa grande... ...de tres habitaciones... ...santa Catalina... ...todas con muchos... ...con todas las instalaciones... ...que podemos pedir... ...con muebles antiguos... ...con restaurados... ...con pequeños detalles... ...y luego ya esta que tenemos aquí... ...que es una de... ...es la intermedia... ...por llamarlo así... ...que es la que tiene... ...las cuatro plazas... ...que son dos habitaciones... ...y también con todos los servicios... ...con este jardín... ...y bueno... ...que se está aquí... ...de miedo... ...sí... ...la verdad es que sí... ...nosotros vivimos aquí ahora... ...y estamos encantados... ...es una maravilla... ...te asomas ahí... ...tienes las vacas... ...no oyes ni un ruido... ...oyes lo que es la naturaleza... ...y luego lo bueno que tiene... ...toda esta zona... ...que el pescador aquí se siente... ...vamos... ...aquí es una zona de pesca... ...estupenda... ...o sea nosotros ahora mismo... ...además... ...eh... ...colaboramos con... ...con David Ferreras... ...el campeón del mundo... ...él... ...que es... ...es guía de pesca... ...y bueno... ...me trae mucha gente... ...eh... ...pues... ...del extranjero... ...que marchan encantados... ...hoy mismo se han ido... ...unos chicos belgas... ...que marcharon muy contentos... ...dijeron que volverían... ...eh... ...bueno... ...para el mundo de la pesca es ideal... ...porque ya sabéis que el león... ...es una pasada... ...pero bueno... ...además aquí tenemos el nacimiento del río Orbigón Secarejo... ...que nace de Luna y de Lomaña... ...y que es un entorno precioso... ...luego tenemos... ...eh... ...dos playas fluviales también... ...en... ...en Cimanes del Tejar... ...y... ...tenemos tres en realidad... ...la de Llamas... ...y la de Quintaría de Sollamas... ...la gente en verano... ...está muy contenta... ...tenemos León ahí a un paso... ...sí... ...o sea... ...todas las comodidades que podamos desear... ...sí... ...tenemos wifi... ...tenemos... ...tenemos wifi también... ...o sea que la gente puede venir a trabajar... ...más... ...oye... ...el que os conoce vuestra anterior actividad... ...eh... ...alguna vez os pedirá recetas y todo... ...sí... ...sí... ...por supuesto... ...sí... 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 ...aquí... ...yo era la que cocinaba... ...en el Iris... ...y Rufino hacía los postres... ...y éramos un tándem ahí... ...perfecto... ...bien compaginado... ...sí... 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 ...señores yo... ...me quedo aquí... ...voy a seguir con Rufino... ...voy a seguir con Maite... ...que me den las recetas... ...porque aquí se está... ...fenomenal... ...yo creo que esta sería una opción... ...interesantísima para decir... ...voy a pasar unos días... ...y a vivir... ...bueno pues en esta ocasión... ...nos hemos venido a Valderrey... ...nos hemos venido a la Plaza de España número 9... ...porque aquí nos encontramos... ...pues con esto... ...que vemos... ...que es una casa rural... ...por habitaciones... ...se llama ATI... ...¿qué significa ATI? ATI es como a vosotros... ...si... ...si hacemos algo... ...y dice a vosotros... ...a vosotros... ...sí... ...bueno estamos con Lindsay... ...Lindsay... ...que es el 50% de ATI... ...junto con Jeffrey... ...y... ...y que bueno pues... ...por tu forma de hablar... ...o por tu... ...pronunciación... ...no eres española ¿no? No, no soy belga... ...y... ...vivimos aquí desde... ...hace cinco años... ...cinco años... ...que hemos decidido de cambiar la vida... ...buscamos una casa... ...en España... ...pero en una zona que no conocemos... ...que no es muy turístico... ...que no fuera el Mediterráneo... ...ni que fuera... ...no, no, no... ...y bueno hemos... ...encontramos... ...la... ...la anuncia de la casa... ...y... ...estamos... ...bueno... ...ennamorado... ...en una vista... ...de la zona... ...de la casa... ...de todo... ...o sea que... ...un anuncio os llamó la atención... ...¿vivisteis? ...sí... ...os encantó... ...¿qué conocíais de España? ...bueno de España... ...como... ...como mucha gente... ...mucha gente de fuera... ...Costa Mediterráneo... ...las grandes ciudades... ...Madrid... ...Barcelona... ...Sivilia... ...pero no... ...la España... ...de interior... ...de interior... ...sí... ...sí... ...que es lo más auténtica... ...claro... ...pienso yo... ...pienso yo... ...sí, sí, sí, sí... ...bueno... ...vamos a decirles a los espectadores... ...que encontramos aquí en Nati... ...sí... ...aquí encontramos... ...bueno este patio... ...inmenso... ...que esto es una maravilla... ...sí... ...que da acceso a cinco habitaciones... ...sí... ...bueno es un casa... ...como tú dices... ...antigua... ...una casa típica maragata... ...y... ...pero... ...el estilo es un poco moderno... ...las habitaciones... ...todo tienen su propio baño... ...y tenemos cinco habitaciones... ...individuales... ...sí, sí... ...que se pueden contratar una... ...dos, tres... ...se pueden contratar todas... ...eso es, sí... ...y... ...y... ...con capacidad de... ...de dos personas... ...sí... ...y con todos estos servicios... ...sí... ...luego he visto que tenéis ahí... ...un comedor... ...comedor, sí... ...que es un salón multiusos... ...por llamarlo así... ...sí... ...tenéis comedor... ...tenéis una sala de estar... ...y aquí se hay... ...se contrata el alojamiento... ...y el desayuno... ...y el desayuno... ...entonces en el comedor... ...hacemos el desayuno... ...pero también... ...hacemos comidas... ...y cenas... ...por encargo... ...por encargo... ...entonces si la gente... ...quieren comer o cenar aquí... ...es posible también... ...porque les tenemos que decir a ustedes... ...que Jeffrey... ...es un enamorado de la cocina... ...es un enamorado de los vinos... ...de hecho... ...estáis... ...llevando vinos de España... ...para... ...para Bélgica... ...no... ...sí... ...eso es... ...sí... ...porque es no muy muy conocido... ...y bueno... ...lo más bueno es de hacer... ...para la gastronomía... ...para el vino... ...entonces... ...exportamos vinos del Bierzo... ...de la Rueda... ...bueno... ...de todo Castilla y León... ...sí... ...y antes hablando con Jeffrey... ...me decía... ...¿qué tipo de cocina es? ...bueno... ...es un cocina internacional... ...con... ...tocas un poco de Italia... ...de Bélgica... ...de Francia... ...pero también queremos trabajar con... ...cosas típicas de aquí... ...con la cecina... ...con chorizo... ...pero un poco de una manera diferente... ...claro... ...no el plato tradicional de aquí... ...que para eso están todos los restaurantes... ...no, porque aquí tienes... ...toda la zona con restaurantes muy buenas... ...entonces no hacemos este... ...pero bueno... ...queremos trabajar... ...seguro cuando gente viene de fuera... ...que... ...que conocen un poco lo que tenemos aquí... ...que sepa disfrutar del producto de la zona... ...eso es... ...pero con un toque diferente... ...sí, sí... ...bien bueno... ...oye, yo estoy aquí excelentemente bien... ...tenemos una barbacoa... ...tenemos un sitio para pasear... ...vosotros facilitáis juegos para los... ...para el disfrute... ...sí... ...facilitáis bicicletas... ...sí... ...deis recomendaciones... ...sí, y de todo que está aquí en la zona... ...puede hacer... ...muchos paseos aquí... ...bueno... ...en la zona del pueblo... ...pero... ...también promocionamos... ...de visitar Astorja... ...León... ...El Bierzo... ...estamos muy cerca del camino... ...entonces el trayecto entre Astorja y Ponferrada... ...donde vais al Cruz del Ferro y todo... ...promocionamos... ...tenemos mapas... ...bueno, de la ciudad y todo... ...Lisi, me ha sido un placer... ...la verdad es que me siento comodísimo... ...y Jeffrey... ...cuida esa cocina, cuida esa bodega... ...que yo creo que... ...tiene mucho que hablar... ...tiene mucho que hablar de Astorja y Ponferrada...